Y es que este próximo viernes 20 de diciembre vence el plazo para que las empresas paguen a sus trabajadores el aguinaldo. En estos días, muchas personas tienen dinero extra debido a que reciben el aguinaldo. Este es una prestación de las empresas y es un ingreso adicional que se otorga solo una vez al año. Es un derecho de los trabajadores y la ley establece que es irrenunciable. Lo más importante que deben de saber es que si laboraron durante el año en alguna empresa donde hubo alguna relación obrero patronal o empleado patronal, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87 establece que todo trabajador o todo empleado tiene derecho mínimamente a 15 días de aguinaldo del salario que hayan percibido. El secretario del Trabajo, Héctor Morales, mencionó que la legislación especifica un plazo para que sea entregado y debe de cumplirse. La ley establece claramente que es en dinero, en efectivo y también que deberá ser antes del 20 de diciembre. Afortunadamente en la entidad se han presentado pocos problemas en el pago de esta prestación. Pero también debo de señalar que en Nuevo León afortunadamente tenemos por parte de los patrones una muy arraigada cultura de cumplimiento de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Por lo mismo, la dependencia espera que no haya inconvenientes de parte de las empresas. Cabe señalar también que el año pasado, para tener una referencia, cerramos el año, en el periodo sobre todo también que corresponde al pago de aguinaldos, únicamente con 30 denuncias presentadas. Así que ya lo sabe, esté atento al pago de este dinero que le corresponde por ley. El derecho al aguinaldo lo tienen todos los trabajadores que sean de base, de confianza, con planta, sindicalizados, eventuales, contratados por obra o tiempo determinado, sin excepción alguna. Con imágenes de Hernán Rojas, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.